¿Qué es la Dursolutions? Dursolutions es una compañía que nace en el año 2016 con el ánimo de generar innovación en el ámbito de la seguridad vial y, como nos gusta decir, utilizando tecnologías que conecten asfalto, personas y máquinas. ¿Qué es la Dursolutions? Gel Flasher es un dispositivo luminoso que permite señalizar el vehículo de forma inmediata y sin salir del mismo en aquellas situaciones que por razón de emergencia o de una avería es necesario detenerlo en la calzada. Una vez que se activa la señal luminosa también se activaría la conexión con el smartphone permitiéndonos interactuar de forma verbal con un lenguaje natural con el sistema pudiendo así determinar con muy poquitas preguntas realmente el alcance de la emergencia o de la asistencia que sea requerida. La idea surge de nuestro CTO en el año 2013 a partir de un informe del RACE relativo a atropellos en carretera. Se dio cuenta del peligro que suponía el bajar del vehículo a colocar los triángulos de presignalización y desde entonces y durante aproximadamente dos años hemos desarrollado investigación y desarrollo de la primera variante que sacamos al mercado en abril del 2016 se empezó a comercializar en octubre y durante este 2017 ya una vez en contacto con IBM y con Avertec que es cuando hemos empezado en el desarrollo en el que estamos inmersos de la variante 2.0. Entramos en contacto con Health Flash este mismo año en el Mobile World Congress de Barcelona. La verdad es que es un placer trabajar con este tipo de startups porque la toma de decisión es muy rápida. Ya teníamos la referencia de IBM y muy pronto empezamos a colaborar y un tipo de colaboración además que va más allá de la típica cliente proveedor es una relación más de socio-tecnológico en la que creo que ambas partes salimos beneficiados. Para nosotros ha sido fundamental la participación de IBM en el proyecto con sus soluciones cloud y de Watson y la colaboración con Avertec tanto en la integración como en el desarrollo de lo que era una idea que hemos conseguido plasmar en realidad. Hay que tener en cuenta que se trata de una solución muy innovadora basada en servicios 100% en la nube de IBM Bluemix incluye una capa de movilidad y conectividad centrada en la API de IBM tiene procesos y decisiones basado en Business Rules, gestión de datos y analítica multiestructurada con Cloudant y toda una parte de inteligencia artificial y cognitiva con Watson que incluye lenguaje natural y conversación. Durante este primer año de vida nos hemos centrado lógicamente de inicio en el mercado español principalmente en el mercado de las compañías aseguradoras donde el desarrollo de la variante conectada es básico y luego trabajando acuerdos también en otros canales como el retail, los fabricantes de automóvil o las tiendas de recambios. También hemos iniciado contactos en el mercado inglés, francés e italiano y para el 2018 pretendemos empezar a trabajar en China y en Estados Unidos. Que toda la solución se haya desarrollado en la plataforma Cloud de IBM no solamente nos permite ofrecer un time to market mucho más agresivo sino flexibilidad en el modelo de relación y de negocio. El pricing basado en uso en lugar de los modelos clásicos permite a compañías como Netum o como Hellflash acceder a soluciones que solamente hace un año no sería posible. Agradecer a IBM su colaboración y su predisposición a trabajar con una empresa pequeña como nosotros desde el minuto uno nos abrieron las puertas y eso es fundamental para haber podido llevar a cabo lo que en su momento era simplemente una idea.